Música Empezamos la clase a primera La maestra explicando un sistema Le miramos con cara de dilema Cuando vimos incógnitas en el problema Saben bien que soy hombre de mates Y por eso sabemos resolverlo Empezamos despejando la X Y después tiramos con las Y Tengo un sistema de ecuaciones Que resuelvo por reducción Tengo que hallar los valores De la X y la Y Hay que encontrar un valor Para despejar el otro Y es la forma más sencilla De entender esta ecuación Ahora, ahora Y es la forma más sencilla